Eres como todos los bailones cuando te engañan, cuando quieren chacu chacu casti carnaval Eres como todos los bailones cuando te engañan, cuando quieres chacu chacu casti carnaval ¿Qué me importa a mí tu vida? Ya no me importa ese amorcito, chacu chacu casti carnaval ¿Qué me importa a mí tu vida? Ya no me importa ese amorcito, chacu chacu casti carnaval Así se goza y se baila con la gran orquesta folclórica Sociedad Hermanos Fabián De Javier y Francisco Fabián ¿Qué tal parejita? Isaías León Caballero e Isabel Hurtado ¡Siempre por Cerro de Pasco! ¡Azabas! 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 ¡Sin llorar! ¡El Mermisari! ¡Y que viva la Tuna Deputada! Y nos vamos a Hualá para saludar a los socios Tuna Interos Edgar Ortiz, José Genero y Alfredo Pobis Siempre con Rosa, siempre con elegancia Miguel Tapia Fabián y Rosa Auqui Ya no vuelvas a llamarme A decirme que me quieres Será muy tarde para ir a tu amor Ya no quiero tus mentiras Mucho menos tus caricias Y esa pasión que tú me ayudas Ya no quiero que me nombes Porque de tu amor ya me he olvidado No insistáis que ella es muy tarde Maldita suerte fue la de amarte Estudas, estuzas, estuzas Curia, curia, estuzas Jajajajaja ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Siempre con los mejores DEMSA del Perú Gracias por ver el video.